Una conductora más se va de Televisa, se trata de Jaqueline Bracamontes, quien después de varios rumores de un cambio de empresa finalmente confirma que sí deja la televisora de San Ángel. El término de la relación entre Jaqueline y Televisa ya se veía venir, pues después de que Bracamontes condujera varias temporadas de La Voz México fue sustituida en esta última edición por Lele Pons, por si fuera poco, Jaqueline ya no estaría en ninguna programación del Canal de las Estrellas y la mandaron al programa Netas Divinas de Canal U, antes Unicable. Parece que Televisa optó una vez más por dejar ir a uno de sus grandes talentos, enviándolos a programas de relleno, sin embargo, Jaqueline Bracamontes decidió que su carrera debería seguir creciendo por lo que no se conformó y firmó contrato con Telemundo. La también actriz confirmó su cambio de televisora a través de su cuenta de Twitter su entrada a Telemundo. Al parecer Jaqueline Bracamontes firmó un contrato a largo plazo con la televisora por múltiples proyectos uno de ellos incluye la conducción del programa Viva el Mundial y más, que será de deportes y entretenimiento y tendrá un horario estelar. El programa estrena el 14 de junio y compartirá créditos con Karim Mendiburu de titulares y más, dicha producción será transmitida desde Rusia y su contenido será con relación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Estoy muy feliz de anunciarles que me uno a la familia Telemundo. Muy pronto les daré más detalles de los proyectos que vienen. Muchas gracias por su apoyo siempre, escribió Jaqueline Bracamontes en un tuit. Por otra parte, Luis Silver Rúaser, presidente de Telemundo Networks, también hizo uso de las redes para dar la bienvenida a la Jaqueline Bracamontes. Es un honor darle la bienvenida a Jaqueline Bracamontes a su nueva casa, Telemundo, que mejor que comenzar con ella en este nuevo proyecto de Viva el Mundial y más, donde traerá diariamente la histórica cobertura del evento deportivo más esperado y cotizado a nivel internacional que sólo se transmitirá en español a través de todas nuestras cadenas. Además de la conducción de este programa, Jaqueline firmó también proyectos en la que veremos su regreso a la actuación. Jaqueline Bracamontes